El día miércoles fue presentada la primera edición de la carrera atlética Quiero Vivir Sano Oaxaca. En conferencia de prensa, el pastor Roosevelt Pérez Morales dio los pormenores de esta justa pedestre, la cual se realizará el próximo domingo 17 de abril. La hora de inicio es a las 8 de la mañana y tendremos salida y meta en Avenida Juárez frente al Paseo Juárez El Llano. Así lo dio a conocer el pastor Roosevelt, quien comentó que el objetivo primordial de este evento es buscar mejorar la calidad de vida de las personas mediante un programa de 8 hábitos, el cual llevan aplicando desde hace 10 años. Al ser una carrera familiar, tendrá la modalidad caminata 3 kilómetros, además de los 5 y 10 kilómetros para todos los atletas. La invitación es en ambas ramas en la categoría libre y la cuota de recuperación será de 100 pesos. Todos los interesados pueden acudir a la calle de Trujano número 308, así como en Morelos 1109, además de las oficinas de su iglesia, que están en Heroico Colegio Militar 523 en la Colonia Reforma. El kit incluye una playera conmemorativa, medalla de finalista, número de competidor e hidratación durante la ruta. Se premiará con dinero en efectivo a los primeros tres lugares en cada rama, siendo $1,500 y $300 pesos los premios para primero, segundo y tercer lugar respectivamente. Para finalizar la conferencia, los organizadores hablaron del programa con el que se busca que niños, jóvenes y adultos tengan un nuevo estilo de vida saludable mediante la práctica de 8 hábitos. Beber agua, actitud positiva, el bien comer, realizar actividad física, descanso adecuado, autocontrol, desayunar más y cenar menos, así como ser feliz. Informó para MMM Deportes, Pablo Vásquez.